El apego se define como estar unido o pegado a alguien o algo. El apego afectivo entonces será estar unido o pegado a un afecto. Esto es bueno mientras ese afecto sea recíproco y equitativo. Lamentablemente no lo es. Puesto que el apego busca satisfacer una necesidad, los seres humanos hemos sido concebidos para estar apegados a alguien más. Y de esa manera al nacer pasan meses de nuestra vida dependiendo física y emocionalmente de nuestros padres y principalmente de nuestras mamás. Estudios científicos han demostrado que cuando esa relación afectiva es sana, crea personas adultas, seguras y emocionalmente saludables. Y cuando no es así, genera lo que conocemos como dependencia emocional o apego afectivo. Ese apego afectivo se va acentuando o debilitando con las experiencias que vivimos, ya sean agradables o traumáticas. Convirtiéndonos así en seres emocionalmente sanos o inestables. Cuando no hemos sido formados emocionalmente sanos, buscamos llenar ese vacío de afecto y nos convertimos en dependientes afectivos que buscamos recibir ese amor perfecto que no tuvimos, creando así la necesidad de que alguien supla nuestra necesidad de afecto. Las manifestaciones de un ser con dependencia emocional, entre otras, pueden ser. Busca agradar en todo al ser del que se depende, volviéndolo así el centro de nuestra existencia. Tiene gran temor a perder al ser querido y es muy celoso o inseguro. La violencia y el temor a la traición del afecto son parte de esa dependencia. Es inseguro y sumiso ante la posibilidad del abandono o dominante y manipulador si los demás dependen de su afecto. Al no tener el afecto deseado, busca lo que más se parezca a su ideal y si no lo logra, pues se conforma a lo que haya conseguido, teniendo una relación de insatisfacción y dependiente de una fantasía. El rechazo al afecto también es una dependencia emocional y ese vacío se ha convertido en rechazo del afecto, siendo violento, huraño o renuente una relación afectiva. Otra variante es el cambio constante de pareja. Son relaciones que no satisfacen el afecto que creamos necesitar. Un dependiente afectivo puede tener una o varias de estas características al mismo tiempo en diferente nivel. El gran problema con el apego es que buscamos que alguien más llene nuestra necesidad de amor o afecto, poniendo de esa manera en manos de otro ser ese compromiso de provisión. Y es probable que ese ser en quien hemos puesto nuestra necesidad tenga el mismo problema que nosotros o en su defecto puede fácilmente dominar y manipular a su decisión nuestras vidas. El apego es buscar satisfacer una necesidad, y cuando esa necesidad por alguna razón es satisfecha, nos llena, pero buscamos aferrarnos a esa provisión de afecto con el temor de que no cambie nunca. Todo en el mundo es pasajero, esto es decir que no es constante ni eterno, por lo que cuando ponemos nuestro apego en alguien, corremos el grave riesgo de que no se mantenga fiel a nuestro propósito, o bien no permanezca en él. Volviendo así nuestra dependencia en algo muy frágil, pues está en manos de una voluntad ajena que es variable y no permanente, o bien a las circunstancias que nos rodean que también pueden variar. La solución para que el apego emocional sea solventado total y permanentemente, es que satisfaga siempre y en la misma medida nuestra necesidad de afecto. En el mundo no es posible conseguirlo, así que debemos buscar a quien está sobre el mundo al que es sobrenatural. El hombre de ese ser es Jesucristo. Él lo entendió así cuando vivió entre nosotros dependiendo de sus padres, hasta que pudo tener la independencia emocional y después la puso en manos de quien provee total y eternamente, su padre. De esa manera, tú y yo debemos solventar nuestra necesidad de afecto por completo, entregando nuestro corazón a Jesús, que también busca estar pegado o apegado a tu alma y a tu corazón. Él se mantiene fiel a su amor por ti y te lo da permanentemente, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Si en verdad quieres amar y ser amado, no dependas de quien puede darte el amor distorsionado, en partes, o no permanece totalmente, y tal vez condiciona ese amor a que tú le ames. Jesús te lo da totalmente, aunque tú no lo ames, Él ya ha dado su muestra de amor por ti, subiendo a una cruz por amor. Si es tu voluntad dejar de sufrir por amores inestables, que no te van a llenar ese vacío de afecto permanentemente, busque el amor que todo lo da, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta por ti y por todos. El amor que siempre ha estado a tu lado y al mío, para estar pegado a ti, el amor de nuestro Padre, creador de todo y de todos, nuestro Señor Jesús. Apégate a Él de corazón y verás que el sufrimiento por los amores cesa, pues escrito está que Él suple toda necesidad. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Amén.